Digo yo, la actuación no fue algo que yo lo hice desde niño, yo era el fútbol. Si era un, bueno si era, es, un círculo muy cerrado del cine mexicano, ¿no? Pues no, más bien se echaron a la ruina porque se lo hicieron de mí. Tenía crisis existenciales porque mi vida era el fútbol. ¿Tú estuviste en Ted Lasso? Sí, hasta hice teatro infantil, hice Frozen para niños. Toda la selsa. ¿Qué haces cierto tener tu Funko y que el Pony Ruiz no tenga? Después de Ted Lasso, se abrieron primero las puertas de Estados Unidos que las de México, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Por? ¿Y a quién embarazas tú? Pues. ¿Es cierto que vas a ser Venom en el MCU? Ahora sí. Ahora sí. Con todo y pinche lluvia. ¡Uy, va a llover! Chimba. ¿Llegó Cristo y va a llover? Pues. No puede ser. O sea, por fin se nos hace que llegues a tus tierras. A mis tierras, ya sé. Andas muy gringo y muy inglés, cabrón. Pues andamos en friega loca. No, no toda la vida. Nomás es de unos últimos años, pero. No, para mí es toda la vida prácticamente. Pues sí. Sí, señoras y señores. ¡Cristo Fernández está en volante con el Scorpio Dorado! ¿Qué pasó, mi Scorpio? Hasta que se nos hizo, cabrón. Nomás vienes y de pisa y corre. Pues sí, ya sé. Diz que te pones a trabajar y que tienes mucha chamba. Diz que, diz que. ¿Por qué actúas? O sea, yo sé que eres actor. Pero ¿por qué actúas que tienes mucho trabajo y que viajas por el mundo? ¿Por qué actúo? ¿Por qué pretendo? Exacto. Este, no, pues es que hay que comer y gracias a Dios, hay oportunidades y yo puedo decir que, pues no lo veo, no, qué bonito cuando haces lo que te gusta, ¿no? Ajá. Entonces, digo yo, la actuación no fue algo que yo lo hice desde niño. Ajá. Llegó después en mi vida. Yo era, yo era el fútbol, futbolista. Ah, ¿eras futbolista? Sí, sí, sí. Ahora resulta, ¿de qué jugabas? De volante por derecha por izquierda, era, corralón. ¿Y dónde jugabas? Eh, en los estudiantes tecos de Guadalajara. ¡Uy, no, el equipazo! Pues oye... O sea, tú los llevaste a la ruina. Pues no, más bien, se echaron a la ruina porque se hicieron de mí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31. 31, o sea, ¿qué generación te tocó, qué fue la última generación que te tocó de tecos? ¿Ya no te tocó el patrón en el año, no? ¿Cómo se llama? No, no, me tocó entrenar ahí y este... Y el, eh... Me tocó ya en los últimos años del Pony Ruiz. Ajá, claro, sí. Sí. Pony Ruiz era un crack, ese, era un crack. Sí, eres mi alumno también. Ah, sí, también. Claro, güey. Yo le enseñé casi a todo. Sí. Y luego, ¿por qué te desesperaste? Bueno, pues es que yo, yo jugaba fútbol y, y pues desde, o sea, desde niño. Y luego a los 15, pues ya ves, ya empecé más en forma e hice la prepa en las noches. Ajá. En la UNIVA, en Guadalajara y me puse... Era lo único que quería hacer. Ajá. Y pues todos los que no llegamos, pues la rodilla. Te chica hasta la rodilla. Sí, con la izquierda y luego la derecha. Te entró un mentirón, ¿no? Sí, ándale. Y bueno, mis jefes tampoco no son del mundo ni del deporte ni de las artes. Mi, mi papá abogado retirado, mi mamá psicóloga y me dijeron, estudia por el amor de Dios. No seas burro y ya me metí a estudiar comunicación. Ajá. Y ahí fue donde yo descubrí... ¿En la UNIVA también? En la UNIVA. Ajá. Y ahí fue donde descubrí los videos estudiantiles y nadie quería actuar, yo me puse a actuar y, y pues me dijeron, oye, ayúdame con este, ayúdame acá. Y empecé a ayudar a todo el mundo con videos y fue la... Cortometrajes, actuando. Ajá, videos de, de cortitos hasta cualquier cosilla y, 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 y fue la primera vez que hice algo que uno fuera el fútbol que me, que me apasionara y, y también hice teatro en la universidad y, y de ahí me agarré. Claro. Pero a ver, antes de saltarme a esa parte, o sea, en, en algún momento llegó el punto en el que te dijeron, este, o te dedicas a estudiar o te dedicas a hacer fútbol o te sentiste de repente ya muy viejo o te pillaron lana. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué lo abandonaste si nada más jugabas fútbol, sí? Bueno, no, es que, este, también después de, me tocó también la separación ahí de, de, ya ves que el grupo Pachuca compró tecos. Ajá. Y yo lesionado y ya no había lugar, ya no tenía equipo, me recuperé. Pero tú también estabas las chivas en la clase. Bueno, pero pues también, sí, como dices, la edad, ya tenía ya, mi último equipo fue cuando yo tenía 22. Bueno, era un anciano. Pues así es el fútbol. Sí. Me intenté ir a Puerto Rico porque quería saltar a, a, a Estados Unidos, a la segunda. Ajá. Es que ya había, eh, y pues, por algo pasan las cosas y yo también dije, ¿sabes qué? Me están gustando otras cosas nuevas y ya. Las drogas, el alcohol, todo eso. Y entonces, a ver, güey, pero, pero una cosa es estudiar Ciencias de la Comunicación y otra cosa es, pues, ser actor, cabrón, porque, pues, no es lo mismo. A veces se confunde porque los chavos se meten ahí como para estar en la tele, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, pues, no es, no es lo mismo que lo mismo. Entonces, este, ¿en qué momento dijiste, supongo que hubo un, un instante en el que, en el que te tuviste que especializar más en la actuada, ya que te estaba gustando y te estaban llamando para eso? Sí, yo, pues, yo cuando entré a estudiar no sabía ni qué, ni por qué, ni nada. Tenía crisis existenciales porque mi vida era el fútbol. Y digo, te digo, con los, con los videos estudiantiles ahí, con los cortos, empecé a descubrir algo nuevo. Y siempre me había gustado el cine, pero nunca me imaginaba poder ser parte de o algo. Ajá. Y, pues, ya después cuando me gustó el cine como tal y estar en el set y yo empecé a ayudar en sets de runner y de muchas cosas. Pero me gradué de la carrera y le dije a mis jefes, pues, me late que quiero estudiar actuación, quiero ser actor. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron, tú estás drogando, ¿no? Otra vez, no vas de Guatemala, Guatepeor, cabrón. Te dijimos que te dedicaras algo de bien. Sí, te gusta lo difícil. Ajá. Y yo trabajé, de hecho le mando saludos a mis carnales ahí en Guadalajara, los nenes sátiros piñeros ahí de la cuadra, porque todos somos del fútbol y de ahí saltamos a levantar eventos deportivos de Gatorade, Pepsi, Pura. De hecho mis primeras venidas acá a Ciudad de México era montando eventos como el maratón de Ciudad de México. Entonces trabajaba en eso, vendía seguros, también vendía seguros de vida, de gastos médicos, trabajaba de IRP en otras cosas y hasta hice teatro infantil, hice Frozen para niños. ¿Tú eras Elsa? Yo era que pensaba, me puse una peluca güera pero era el Christopher, güey. Ah, Christopher. El Christopher. Ya estabas con el nombre, tenías el peinado espectacular. Pues nomás la peluca güera te digo. Y bueno, todo eso fue, unos tres añitos junté mis ahorros y me fui a estudiar mi maestría en actuación al Reino Unido. Ah, así, a la chingada. Sí. O sea, terminaste la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y luego me puse a chamar tres años en todo lo que te platiqué. Ajá. Y cuando junté mis ahorros dije a la chingada, quiero ser actor y me fui a estudiar mi maestría en actuación de un año al Reino Unido. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no a Puerto Rico? ¿Por qué no a Estados Unidos? ¿Por qué no a Chilangolandia? Porque, sí, no, de hecho, no, y me lo pregunté muchas veces porque, o sea, de por sí el inglés es difícil. Ahora el inglés de los británicos, pues más difícil entenderles. Luego el clima, bien complicado. Y luego la comida ni se diga. No, la comida está bien con mujeres, ¿no? No, sí, sí, sí. Yo aprendí. ¿Qué aplicaste? Puro kebab. De hecho, sí. Poder descubrir la comida japonesa, la hindú, buenísimo. Ajá. Yo aprendí de mis días del fútbol, de lo que hablábamos ahorita hasta de chiste, ¿no? Que ya de bien viejo, de 22 años. La vida del atleta es muy corta y las decisiones que no tomas en su momento repercuten, cabrón, en una carrera que es tan corta. Claro. Entonces, hubo momentos en los que pude haber tomado determinadas oportunidades y no lo hice por inseguridades, por miedo, porque estaba a gusto ahí en Guadalajara con la familia, los compas. Entonces, con este nuevo sueño dije, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que no hice ahí, es irme a la chingada donde no conozco a nada ni nada de nadie y no me queda más que echarle todas las ganas. Y de alguna manera... Un apel todo por el todo. Ajá. Y también como que cuando se trataba de artes y también del fútbol, pues, la Premier League, los artistas ingleses, siempre me han llamado la atención y algo me decía ya que me fuera ya. Algo me decía que me fuera ya. ¿A quién le ibas en la Premier? Pues, si me preguntas, el Man United, ese, ese, los Diablos Rojos de allá. ¿Qué hiciste con el Chicharito también? También, él de Guadalajara. ¿Tú estabas más chavo? Tú eres como cinco años menor, ¿no? Que el Chicharito. Pues, sí, el Chicharito es, este, sí, sí. Y entonces dijiste, va, no hay pedo. ¿Y cómo ibas en el inglés? ¿Te fuiste hablando, mascando un poco en el...? Pues, fíjate, yo hice lo difícil allá, audicioné, porque tienes que audicionar y todo, para que ver dónde te aceptan. ¿Para la maestría? Ajá, para poder estudiar. Fueron nueve, me aceptaron en dos y yo dije, ya, tengo el sí, ya regresé a Guadalajara a preparar los papeles y demás. Y lo que yo pensaba que iba a ser lo más fácil, que era ya hacer el examen de inglés, fue lo que se me hizo más difícil porque lo reprobé tres veces. Y tuve que ir una cuarta para poder pasarlo y tuve que venir a la Ciudad de México a hacerlo y al final, este, ya pasé el examen. ¿Por qué? No se te entiende ni madre. Pero, pues, es que es el reading, speaking y el, pues, a lo mejor si no se me tenía ni madre. Pero, este... ¿Te lo decían más bonito, te lo decían inglés? Sí. No se te entiende ni madre. ¿Y allá era banda inglesa o era banda internacional de tus compañeritos? Pues, prácticamente todos eran ingleses y por ahí una amiga escocesa que no le entendía nada, tenía birlandés, pero sí, una amiga italiana y no todos, yo era el único ahí más foráneo que los demás, puros ingleses, sí. Y entonces es cuando, este, es por eso la razón en que no hiciste tanta carrera en México al principio, fuera de los cortometrajes, y te fuiste y saltaste del charco y te fuiste allá a aplicarte. Sí, que yo en su momento, antes de Ted Lazo y después, pues, de alguna manera busqué aquí, y, pues, antes de Ted Lazo, pues, no, no me pelaron. ¿Buscaste aquí? Sí, casteaste. Sí, casteé en algunas cosas, pero, pues, no, no te cabrón. Dijo, no, no te apellidas ni Del Vez, ni Diego Luna, ni Cael García, no puedes estar aquí. Pues, estaba tan, pues, no sé, ¿verdad? Pero estaba complejo. ¿Eres mi chil? No, tampoco, pues, no, güey. Entonces, no te aceptaron abrir una parte. Estaba más complejo. Si era un, bueno, si era, es un pinche círculo muy cerrado del cine mexicano, ¿no? Pues, de alguna manera, este, creo que cada vez se están abriendo más las puertas. Yo, de mi parte, te puedo hablar que con mi hermana Paloma, estamos desarrollando la casa productora. Ella es también mi manager en México y la intención es crear 100 independientes películas y tanto crearme oportunidades y mostrar que puedo hacer otras cosas como también, como actor, como también crear proyectos y historias y películas que también le den oportunidades a otro tipo de gente. También hice cortos en México cuando después regresé y, pues, eso es lo que me ha ayudado. A Ted Lazo yo terminé porque lo único que actué en mi vida fueron mis cortos. Ajá. Y eso, güey, me encanta la comedia, entonces mi material era de mis cortos y digo, lo que son los dos de la vida, el fútbol regresó. ¿Tú estuviste en Ted Lazo? ¿Qué tal? ¿Tú, quién eras? ¿El del bigote? Ah, dale. ¡No mames! Sí, sí, sí. ¡No mames! No te reconocí. Y no tenías la greña. ¡No mames! ¡Me transformé, me transformé! ¡Qué para mí, Ted Lazo! ¿Cómo estás, güey? Me da gusto saludarte, güey. Has bajado de peso, echado la greña, ya eres hippie. ¡Qué bien! No, 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 es cierto. Tú eres... Dani Rojas. ¡Dani Rojas, Rojas, Dani Rojas! ¡No mames! ¡No mames! Es Dani Rojas, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Tú, Dani Rojas, el delantero. Ándale. El fútbol is life. ¡Fútbol is life! Ándale, el goleador de la selección. Ese, güey. No mames, ahora resulta que me van a dar en la madre estos pendejos. ¡Bueno, tu chingada madre! ¡Tengo a Ted Lazo! ¡Digo, Dani Rojas! ¿Tú eres este pendejo? Ah, no mames, Simón. ¿Qué se siente tener tu pinche este... Es que es refrigerador. Oye, sí, ¿eh? Yo dije, no. Te gusta tener los Funkos ríos. ¿Qué se siente tener tu Funko y que el Pony Ruiz no tenga? ¡Ya mames! ¡En tu cara, Pony Ruiz! ¡En discursiva! ¡Cristo Fernández dice que el Pony Ruiz se la pela! No, no, yo no dije eso. Y que todos tecos que chinguen a su madre por no haberlo valorado. No, mames. Y por haberse deshecho. Y un abrazo y... ¡Daniel Rojas! ¡Daniel Rojas! ¡Pero, Daniel Rojas! ¡Ándale! Este... ¿En qué momento llega el casting para Ted Lazo? Pues bueno, yo... Mi maestría fue de un año allá y me mudé a Londres porque yo vivía en un pueblo bien inglés. Yo era el único latino ahí. Es que este... O sea, la escuela estaba en un pueblito inglés. En un pueblito se llamaba Guilford. Guilford School of Acting en Surrey. Con razón te aceptaron. No, si este güey llega aquí es que sí quiere. Sí, legal. Ya después de eso me mudé a Londres que pues ahí sí ya está más cosmopolitan. Ajá. Y bueno, ahí tuve seis meses mi visa de estudiante vigente. Me alcanzó para hacer un comercial. Allá conseguí una agencia chiquita. Ajá. Y... ¿De qué fue el comercial? Ah, pues la hice de luchador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veta! Ah, porque estás bien mamado por eso, ¿no? O sea, pues... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ahí ayudó. ¿Pero cómo, cómo fue? Es... ¿Trayas máscara o no traías máscara? Sí, traía máscara. De hecho, ahí luego te lo paso. Te sacaron unas papas allá, un sabor mexicano. ¡Ja, ja, ja! Mexican flavor. Ajá. Y pues era con luchadores y ahí salí. Muchos mexicanos tortilla chips. ¡Para fiesta con DJ Burro! Ya después de eso... Bueno, yo en Londres chambeaba en un restaurante que se llamaba Tacos y Tequila. O sea, no había pierde que era mexicano. Pero pues yo era el único mexicano porque eran puros amigos portugueses. ¿Mesereando o qué? De mesereando y de bartender. Ajá. Y... Después se me expiró la visa. Entonces, me quedé de turista y cada seis meses entraba y salía. Ajá. Yo me seguía aferrando allá que quería, pues, a ver si encontrar otra visa o a ver si... Pero, ¿por qué te aferrabas si ya no estabas, este, estudiando? Porque era un año nada más, ¿no? Sí. Pero, pues, ya estaba allá y veía posibilidades de... 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 Pues, este... El mundo del cine también allá está... Está muy chingón. Ajá. Y ya trabajabas, ya te podías mantener con ese... Con ese sueldo. Pues, me pagaban el mínimo, pero eran libras. Yo vivía con amigos y... 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 Y, pues, empecé a grabar mis cortos y... Con mis amistades hice equipo y grabé mis cortos y... El pedo fue que había castings muy chingones... Ajá. Que me conseguía esta agencia chiquita allá Pero no me daban el papel porque no tenía la visa Pues sí, esta cabrón Entonces, pues pasaron ¿No te ayudaban a conseguirla, pinches culeros? Pues, esa ya, te digo Después Ted Lasso Fue quien me consiguió la visa Ah, pues ahí se ve el interés Dice, no, si lo quiero Pero no tengo visa, no hay pedo, te ayudamos Exacto Pero para poder haber llegado a ese proceso Fueron dos, tres años Y te digo, hubo varios proyectos Que ya llegué a la recta final En cuanto sabían que no tenía visa Era uno de Rambo Hicieron uno de Castilla Una de... ¿Qué vas a hacer el doble de Rambo? Estaba el doble de peluca Ándale Hice también Hicieron una obra de teatro con Royal Shakespeare Company Del caso de los 43 de Ayotzinapa ¡Órale, no mames! Y pues no había un papel más ideal Que de estudiante mexicano Y pues obviamente me dieron el papel Pero en cuanto no tenía visa Pues tampoco ¡No mames, qué bombada! Entonces así pasaron muchas cosas Entonces dejé puertas abiertas allá Pero pues de dos, tres años después Dije, ¿sabes qué? Si del único que trabajo como autor Es de lo que yo hago Pues mejor me voy a México a buscarle Y me vine a Guadalajara Dejé puertas abiertas allá Y estando en Guadalajara Seguí grabando cosas Pero llegó la audición de Ted Lasso Desde allá Desde allá Entonces Porque tenían todas tus datos Y seguían moviéndote Entonces La historia acorda también En un principio Dani Rojas Iba a ser el egocéntrico mamón Un sangrón de la serie Y mi primera audición fue así En lugar de Tart En lugar de ese güey Jamie Tart Cambiaron Y ahora el inglés iba a ser el mamón Que fue Jamie Tart Y ya no había Dani Rojas Ya no había No había latino para nada Ya no iban a Tart Entonces O sea, primero agarraron al actor inglés Al Jamie Sí, porque cambiaron Que el mamón fuera un inglés En vez de un latino O portugués Ajá Y pero ya Cortaron el personaje de Dani Rojas Pero les encantó mi audición Y El personaje que iba a ser Un islandés carismático Buena onda Lo cambiaron por un mexicano Por mí Y de Guadalajara Literal por mí Ajá Y ellos fueron los quienes Me consiguieron la visa Me dieron chance de regresar Y regresar Y estabas desde la primera temporada Sí, pero llegué a la mitad Sí, a la mitad Ajá Fuiste como el refuerzo En la delantera Ándale Y el Pero entonces Tú no tienes ni puta idea De que Ted Lasso Se iba a convertir en un éxito No, pues yo creo que Ni el mismo Ted Lasso Ni ellos mismos Nadie nos imaginamos eso Pero entonces Cuando te dicen Va a haber una serie De este De fútbol y comedia De fútbol y comedia Yo dije Ese es el sueño Ajá Obviamente No sé si tú llegaste a ver Pero Saturday Night Live Ajá O sea, yo a veces Llegué a ver Algunos sketches O Me gustaba Entonces sí sabía Que iba a estar Jason Jason Sudeikis Ajá Yo obviamente Conozco muchas de sus comedias Entonces que fuera fútbol Y comedia Pues para ir a un sueño Y esta huevo Y como fue el casting Tuviste que jugar fútbol Sí, tuve que mandar cosas de fútbol Ajá Este, les mandé ahí unos videos de fútbol Es que luego Eso es lo peor En los En las películas deportivas Que los güeyes luego se ven Que no tienen ni puta idea De cómo patear un balón O sea, yo puedo saber Quién sabía jugar fútbol Y quién no de esa pinche El capitán El defensor No jugaba ni verga ¿Están de acuerdo? Exacto Ese Roy Ken Este, mi amigo Roy Goldstein Que hasta él dijo Ay, gracias a Dios Se retiró mi personaje Porque Tampoco jugaba ni madre Ni madre Él sí tenía doble Para que veas Sí, sí Era todo pinche tronco Y bueno El Jamie sí sabía Más o menos Tú también ¿Quién más sabía jugar? El nigeriano También Sí, sí Todos tenían algo de noción Ajá De fútbol Sí, sí Todos los que interpretan A un futbolista A un futbolista De su nacionalidad ¿Son de esa nacionalidad? Sí Ajá Entonces tenían a la ONU Completa ahí, cabrón Sí, sí, sí Tenían una lista De personajes Con nacionalidades Que seguramente Era como para entrar A esos mercados Y no existían mexicanos Al principio Imagínate latinos Si hubieran llegado A los mexicanos latinos ¿Qué hacen? Sí, está de la verga Seguramente En Inglaterra Piensan que Nos gusta el fútbol Ah, ya sé Pero pues resultaba Que sí, cabrón Sí, no mames En un principio No estaba 100% Seguro Yo dije Pues donde no me quede Mínimo vuelvo a trabajar De bartender Y ahorro libras Pero gracias a Dios Me quedé Gracias a Dios se hizo Seguí trabajando A la par Pero Ah, y lo que les dije Digan que soy local Porque si dicen que Y por eso también Te van a poner un pedo ¿No? Entre menos peros Sepan mejor Exactamente Y por eso yo Yo pues Digo Me pagué mi vuelo Me pagué todo allá Para Sin el sí al 100% Pero ya había Una gran posibilidad De que sí Ajá Y pues digo Gracias a Dios se concretó Y ya Pero era como de 0 a 100% ¿No? O sea ¿Cómo fue entrar tú Después de hacer cosas muy chiquitas Con tus compas A entrar a una producción ¿Qué es BBC o qué es? Apple TV Apple TV Este Una producción internacional Que supongo que era Estudio hollywoodense O este O inglés ¿No? Que no No fue No es lo mismo La primera temporada En aquel entonces Ajá Que ahorita Y digo Apple es Apple Pero Apple TV Era las primeras series Que hacía Era chiquito Ajá De hecho Casi me dio hipotermia En la primera temporada A varios de nosotros Porque grabamos A la una de la mañana En el frío de Londres Lloviendo ¿Qué mes? De diciembre Eran los primeros días de diciembre Y estábamos como a menos 5 Y de hecho En el episodio 10 De la primera temporada Cuando mi personaje mete gol Ajá Pues tengo que echarme la chilena Entonces Fueron todas esas secuencias Y estábamos en una cancha Pues obviamente no era un estadio De la Premier League Era una cancha de un parque ahí Y cada chapuzón Era en el agua helada En el agua helada En el agua helada Cada tijerita Cada tijerita que me echaba Cada remate Llegó al punto Y hubo Y creo que la toma que se queda Que estoy así gritando Y es como Chica madre Quítenme de aquí Pero llegó al punto En el que cuando se terminó Este eso Nos pusieron adentro Y yo si estaba así Que o sea Me estaba cargando Y el paramédico dijo Este güey ya no puede regresar Se nos va ¿Cuántas horas llevabas ahí? Pues ya llevábamos Pues Ese es el reto de Ted Lasso Más que nada Y sobre todo Las secuencias de fútbol Porque No es como jugar un partido Hacer ejercicio Que son dos horas O noventa minutos Continuos Aquí Es ir Venir Parar Volver Y una jornada de ocho horas En lo que cambian la cámara En lo que hacen aquí Y tienes que estar al cien Entonces cuando era La secuencia de fútbol Si era muy Muy demandante Pero también padrísimo Estar ahí en la cancha ¿Cuántas temporadas? ¿Con cuatro? Pues ya son tres Tres temporadas Tres temporadas Simón ¿Y ya se va a acabar? Pues ¿O sea también hundiste A Ted Lasso? Aparte de los tecos No Qué pesado No pues está el No les platicaste ¿Verdad que habías hundido A los tecos No hombre no Si no No me dan chance Puede ser que sigas ¿No? Porque pues Un producto así Exitoso Pues están Ahorita creo que Conversaciones Yo espero que haya más Ted Lasso Y que si haya más Espero que si Porque ha sido una serie Que Y le fueron metiendo Presupuesto ¿Perdón? Le fueron metiendo Presupuesto ¿No? Claro Conforme fue avanzando Las temporadas La tercera Pues cada vez Ya les alcanzó Para Pep Guardiola Exacto Si Ahí se trajeron ¿A quién conociste Así cabrón Que fuera como Como gracias a todo Este mundo del fútbol ¿A quién conociste? No bueno Uno de mis ídolos A Ronaldo El Brasileiro Ajá El 9 El R9 El Nazario Ajá Este lo conocí Y fue No fue una maravilla Y él ya había visto Ted Lasso Entonces fue Poca madre Que él se acercó Y me felicitó Digo soy tu fan De tus Soy fan de tus Y yo le dije Yo opté los tuyos Cabrón Este Digo también conocí Por ejemplo A Jorge Campos Hace poco Ajá También fue ¿A yo lo saqué los o qué? Ajá También está todo madre Ese es el pinche gángster De los ángeles Saludos al Al Brody No ¿A qué más le vamos a mandar Saludos Pinche chancludo Y entonces bueno Ya chingaste Ya tenés Ted Lasso ¿Y qué hiciste? Bueno También Cuando lo terminamos de filmar Como bien dijiste Nunca nos imaginamos Qué iba a hacer Entonces Estoy hablando que eso fue En el 2019 Ajá Y yo dije Pues no sé qué vaya a ser De esto Yo los contactos Que he hecho de mi vida Más los que hice aquí Y me voy a los Estados Unidos A Los Ángeles Que nunca había ido Y allá me quedé En un hostal Todo enero Del 2020 Antes de la pandemia Pero te fuiste A Estados Unidos ¿Por qué? Pues porque ahí sí dije Necesito aprovechar Esta oportunidad Y hacer contactos Ya que tenías un poco De currículum Profesional Pues mi currículum Era mis cortos Y Ted Lasso Ajá Y Ted Lasso todavía no salía Pero alguien te Ah todavía no salía No, no, no Porque Ted Lasso La primera salió En el 2020 En la pandemia Vale Entonces yo Yo lo que hice fue Muy buena época Para irte a Hollywood Pues Todos los putos Estudios cerrados Todos los estudios De televisión Cerrados Pero te Digo me fui antes De la pandemia En enero 2020 Ajá Y se cerró en marzo Ajá Ajá Pero lo que hice ahí fue Hacer networking Y buscar Y buscar Y tocar puertas Y digo ya Hice contactos Pues que mi equipo No se concretó nada Pero empecé a tocar puertas ahí Y digo Pues la pandemia Y luego salió Ted Lasso Sobrevivimos Y yo me fui a Guadalajara Con mis jefes Con la familia Entonces Entonces este La pandemia La pandemia La pasaste allá Ajá Ajá Y pues Digo ya Una vez que salió Ted Lasso Pues Pues si Empezó a abrir más puertas Y ya empezaron a hablarte Para más cosas Sobre todo en Estados Unidos Sobre todo allá Después de Ted Lasso Se abrieron primero Las puertas de Estados Unidos Que las de México ¿Cierto? Si Si ¿Por? Pues Nadie se enteraba Nadie sabía que eras mexicano A lo mejor Pues fíjate que también Ese pinche hawaiana ¿Qué no es? Si Este Pues si O sea Este Pues busqué allá primero Y Y también me ha costado acá también Buscar Pero pues poco a poco Ya estamos haciendo más Más proyectos De hecho Va a salir Ahora con Que te manda salud Saludos el Juanpa Ajá Juanpa Otro que odio cabrón No mames Ah si Ya protagoniste Ese sería tu primer protagónico En México En México De largometraje Fíjate Que Bueno Tengo otras Así ya En gran escala Si Ajá Una pequeña confusión Con Ana La Reguera Juanpa Y Vico Scorcia Sale en diciembre En cines Para que vayan a ver Tenemos un chiste local ¿Cuál? Entre varios amigos Este La cara De La cara De protagonista De cine mexicano A ver ¿Si sabías? No ¿Cuál es la constante De todo esto? Pues la cara de La confusión Cada de confundido ¿Ya viste? Ya viste Todos están muy confundidos Todos están muy confundidos ¿Qué culpa tiene niño? Cásase quien pueda Oye Oye Si es cierto Habla como hombre Todos Los otros los noves Si es cierto A ver Juanes Enséñame Y demuéstrame Que estoy equivocado No Es que estás en lo correcto Si Estaban confundidos Muy confundidos Demasiado confundidos No mames Eso ya es un nivel De confusión Muy carajo Todos confundidos Ana Y Vico también ¿Y a quién embarazas tú? Pues Hay que verla Hay que verla Hay que verla No mames Te estás pedaleando La bici La Ana es mía Cabrón Hubo un error De laboratorio El esperma de Íñigo Está dentro de Lola Y el esperma de Cuauhtli Está dentro de Mario Xe Este será tu Tu primera comedia robótica En México Como protagonista Y luego tengo otra Que también Para que vayas Invitar a verlo Se llama Corina Y se sale en cines En enero Esa es Ópera Prima Película independiente En Guadalajara De También de mi casa productora Espectrum X Films Con Mandarina Cine Cobra Films Y Ópera Prima De Úrsula Barba Hopper Con Nayán González Norbin Que también le mandamos Un abrazote ¿De qué va esa? Esa es Pues una chica Que trabaja En una En una editorial Y corrige libros Y así Y total Todo su mundo Se viene abajo Porque nomás va de su casa A la editorial Hay una barrotera Y personaje llega Del gabacho Y le compra la barrotera Pasa algo En esta editorial Y hay un libro Muy exitoso Que Ella en sus ratos libres Cambia los libros Cambia los finales Ajá Y este libro Lo Están esperando Todo el mundo En México Y Pero el final Está horrible Y ella lo cambia Sin decirle a nadie Y bueno Ahí ya se viene Todo un Complejo ¿O sea tú eres el malo? No, no, no Yo soy ahí El También el El galán Esto es el productor ¿Me da color? Pues sí, güey Pero sí ¿Y esa la produjiste tú? Sí, en Guadalajara Y también tengo otra Que se llama Las Tres Sisters Que esa La hicimos en Guadalajara También Son tres hermanas México-americanas Que Emprenden Se reconectan Se separan primero Por cuestiones de la vida Se reconectan Con un viaje Ahí de En Jalisco Ajá Un viaje Peregrinación No es religiosa la película Pero El punto es que A veces Uno quiere un milagro En esta vida Y a veces El milagro Es el mismo viaje O sea Si alguien tiene Un corto Un largo Llega contigo Y te dice Ayúdame a producirlo Pues sí Y también hay tiempo Y nos interesa Y se puede Claro que sí Ah, güey No mames Ahí hay un chingo De cine, ¿no? En Guadalajara Sí Un cine estudiantil Hay un chinguero, ¿no? Muchísimo Pues ahí salió Nada más De preguntar Viste, cabrón Viva México México, güey Que no son actores de doblaje como tal Porque grabas primero la película O sea, los diálogos No sobre el robot Sino antes, ¿no? Sí, sí, sí O sea, de hecho yo Bueno, de hecho Yo grabé Lo de Transformers Lo grabé en Guadalajara ¿Ah, sí? En un estudio Puro audio Sí, puro audio El estudio De un camarada Y... Ah, eso es una combi, ¿no? Sí, sí, sí Es una combi Una, este... Volkswagen Sounds like we're all going to die O sea, de las... Sí, de las combis De los buechitos antes Ajá Grandotas Pero... Y sí, yo ya vi la película O sea, ya había lo que había grabado Y las animaciones Y pues ahí me tocó Este... Agregar la voz Ajá Todo en inglés, obviamente Ajá ¿Y en español la hiciste también, o no? No, la de español Fíjate que no la hice Alguien más la hizo, güey ¡Tenía que se llama A Cristo Fernández Es el olvido de español! Ajá, vete a la verga Claro que no No, de hecho, pues me deberían haber dicho Pero yo creo que alguien Ya la había dicho Pues es que es lo mismo Teijaron No, la hace un apache Ajá Sí te costó trabajo O sea, lo estoy diciendo de mamada Sí Pero... Seguramente sí pasó De que no sabían que... No se habían enterado Los productores y demás Que eras mexicano Pues sí, sí Que había un mexicano Triunfando en Inglaterra Y en Estados Unidos Sí, sí, sí De hecho, sí Me llegaron a preguntar Este... Pues ya aquí en México Sí, pues quienes me conocen saben Pero sí Hubo mucha gente que sí Era hasta... Ay, pensamos que era Un otro actor de no sé dónde Haciéndola de mexicano Ajá Aparentando, pero no Es cierto que vas a ser Venom En el MCU ¡Aaaaaaah! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Ya me lo caché Para ver Si ustedes son de los pendejos Que se salen Después de los créditos O más bien Antes de los créditos Pues no vieron la escena de Spider-Man No Way Home Donde aparece Tom Hardy O sea, este... El pinche Venom Ajá Cuando cayó por ese portal Al MCU Ajá Pero se regresa a su mundo Sin embargo Cuando está ahí Está en un bar Y el bartender Es Cristo Fernández Y estamos en México En el bar Están en México Y deja un pedacito De pinche... De mocos negros De mocos negros Un gargajo ahí De Venom Un gargajo de simbionte Sí Que el primero que está ahí Eres tú ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué se sabe de eso? Todo lo que dijiste Es muy cierto ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego qué va a pasar? Pues te puedo decir Que sí vamos a estar ¿En qué? ¿En Venom 3? En la que va a salir Ahí Ya va a salir Ya va a salir De hecho Ajá Pues ya en estos días Está también Venom 3 También estás ahí Ahí Híjame No ¿Cómo lo hacemos Para que no nos digas Spoilers Pero sí que nos digas Que cosa Como Porque tú estás En el mundo de Spider-Man Se supone Pues ajá En esa escena Ajá Pero pues ahora También acá Sí ¿Y luego? Y pues luego Y pues sí A veces yo ni sé Ni dónde ando carnal Como bien dices ¿Vas a ser el villano En Venom 3? Pues no Yo qué sé ¿Qué no firmaste Todo el contrato? ¿Qué no estuviste Con Tom Hardy Haciendo las escenas? Pues sí Pero ¿Cómo chingados Llegaste al mundo De Marvel Pues Gracias a Dios Más bien Gracias a Dios Qué bueno Que llegó El Tom Hardy A México En la escena Y ahí se acordaron Que soy mexicano Bendito Doctor Strange Que lo aventó Por acá En un bar mexicano En una playa Y llegó ¿Cómo se llama tu personaje? No pues Bartender No mames Pero tiene de estar cabrón ¿No? Pues así es como Que de repente Este Yo le llamo Esos sueños Que ni siquiera imaginaste Porque no son sueños Hechos realidad Porque no sé Si tú Hayas dicho Conscientemente Ah yo quiero estar En una película De Marvel No así tal cual No Pero Si Si son sueños Hechos Si No Nunca sabe Cómo O sea Lo que te decía Yo jamás me imaginé Que iba a cumplir sueños Hasta de futbolista Sin necesariamente En el mundo Estar siendo futbolista Teniendo tu fungo Tus camisetas Tus jerseys Todas esas cosas Y De igual manera Yo Mi pasión Es contar historias Es Me encanta Estar Chiste y chiste Con los compas Y me encanta Estar en el set Me encanta Estar en el set Entonces Eso es lo que me gusta Y ya de ahí Si Vienen Producciones Como estas Que estamos platicando La verdad Pues es un sueño Es una locura Oye También Digo No es tu primer Este Güey No Con superpoderes Si pero Superhéroe No Porque también Fuiste el zorro Si El cabazorro Hicimos ahí Un cameo Este Estuvo muy chido Ponerse Este disfraz ¿Ya habían sanado En caballo Antes? Si en Guadalajara En los colomos Con mis compas O en el bosque De la primavera Pero hay tranquis Este Nunca nada O sea Nunca valgando Así como loco Pero lo verdaderamente Importante Pues es el peluche Caligari ¿Estamos de acuerdo? Todo este pedo Es Ya te tope En todas partes Cristo Ya te lo dije En el cine Te lo dije En el estudio Azteca ¿Cuándo vas a jugar Con el pinche peluche Caligari? Salgo de aquí Hasta que A huevo Pues invítame Cállate Los pinches ojos A ver cabrón A muchos amigos A muchos amigos Les regalo los jerseys ¿Sabes qué hice? No te lo voy a regalar Ay cabrón Te lo voy a dar Cuando vayas A la pinche cancha Para no Para no bufearte Para que tú ¿Qué número quieres cabrón? ¿El 14? El 14 El 14 vas a tener En exclusiva Cristo Fernández El 14 Con el peluche Caligari Ándale ¿Cuándo vas a jugar? Pues cuando es el próximo Pues pinche Cristo Fue un pinche honor Ya fuera de pedo Para ti Estaba aquí Para mi Fue un honor Que me haces Que chico Que te diste la vuelta Y vamos a verte Porque Pues no mames Te pusiste muy pinche intenso En estos Primeros años De carrera Pero Pero A ver Hablo de que te ha ido Muy chingón Y apenas es el pinche inicio ¿No? No pues gracias Pues esperemos que así sea Y Cuando ganes Tu primer Oscar ¿Qué pedo? Te aviso Vas a meterme tu speech Y gracias En exclusiva Con el escorpión A huevo Cristo Tus redes sociales ¿Cuáles son? Cristo Fernández Así estoy En Instagram Ahora ya no es Twitter Es X En Facebook Y en el Tik Tok Y en el Tik Tok Y Spectrum MX Films También Para que le echen un lente Lo que estamos produciendo Ahí en Guadalajara Y también ya Ahora en Ciudad de México Y esperemos pronto En Los Ángeles Y mucho cine independiente Pero con mucha pasión Y el Instagram De tu hermana Nada más para decir Es una paloma Estaría No mames Estás bien mamado No Paloma Punto 5 A huevo Síganla Síganla Ese es mi pinche cuñado Chingada madre Aquí Se van a armar las luchas Pásenme la máscara A huevo Cristo Nos despedimos Con el grito de guerra Pelucho No los tuche Corte Pampo Pampo